¡Hey que tal amigos! Bienvenidos a un nuevo video Bueno mi gente, nos estamos alistando para la pálida de velocidad en arena en la pista de la ciudad de Alsacia Ya llegamos a la pista, ahorita les muestro las naves que trajimos Veo que el ambiente está muy bueno porque hay mucha gente que está entrenando bastante Miren toda esa energía que hay Ahorita nos vamos a ir a ensayar las naves Y les cuento que trajimos la AX de Belorena que nos preparó Motoclinic para las carreras Vamos a ensayar que tal está, este video va a ser con esta AX Y ya tenemos acá a la furia nocturna lista La ven feita y todo pero severo motor que le armamos Ahorita ustedes se van a dar cuenta como está de bravo Ahorita vamos a salir a dar unas vueltas de calentamiento Vamos a ver si salimos primero en la AX o en la DT Y después vamos a hacer un videito dándolo duro Así que mi gente, disfrútenlo Bueno ya dimos unas vueltas de prueba Ahorita vamos a ir en la AX100 de Motoclinic Ahorita le voy a sentar todo lo que pueda a esa moto Y espero les guste este videito Y no se pierdan el próximo video que les voy a sentar un pul a la DT A la DT, a la furia nocturna Así que, a correr A la DT, a la DT, a la DT, a la DT ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!